bienvenidos una vez más a el callen 13 hoy nos tocó jugar fortnite pues es todo gratis en la beta cerrada para xbox que es lo que según tengo entendido y pues me lo descargue dije no pues a ver qué tal y en la neta la neta el chile esto no es para mí quieren saber qué es valer verga en un juego no 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 mamá está bueno aquí es el primer el primer round voy a aventar el de reconocimiento pero miren nada más que señora y valiendo ver ya no supe no supe ni lo que era agarrar un arma en mi primer en mi primera vez este pues así así estuve 23 de esta es la primera vez 92 horas dos horas y este y la neta no 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 mamen está bien cabrón bueno al menos así yo lo sentí o me tocó con puro que es bien cabrón pues si ya lo jugaron ya vieron que hay muchas armas yo la verdad no me hallo con la con la escopeta ya me mataron 23 veces con esa chingada escopeta de cerquita si yo a veces los tenía cerquita les disparaba y pura madre que que los mataba pero bueno voy a tratar de seguir dicen que la práctica hacia el maestro y voy a seguir este aventándome y uno que otro juego aquí en esta precisamente quien en esta parte pues ya yo andaba ahí ya nada más quedamos 37 37 o sea saben lo que es sobrevivir así en cabrones que por lo regular muchos a veces ahí ya lo tenía un escopetazo dos y es que se me lo sienta bien sabroso valiendo y polar no este aquí llevamos el contador de valiendo verga que posiblemente llegue a un valiendo verga por un millón y bueno no 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 este aprendiendo la lección pues volví a intentar esto lo hice una y otra y otra vez no 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 la verdad no saben la verdad no saben el pinche coraje que da que te tardes no sé un minuto ahí voy yo jugando la alberga ahí voy ahí voy pero dije no para qué mejor ni me ergas este o sea sin cabrona que tardes un minuto no sé lo bueno de esto es de que te chingan y y pues este no tardas mucho en encontrar una una partida este pero si llegas y apenas vas bajando y hay un cabrón con todo un pinche kit artillado tres escopetas francotirador pistola y dices bofo pues a qué horas pinches aquí también yo miren ahí jugando la albergue esperándola 2 y a la perga por tres así es pues para haber sido la primera es más jugué creo que sin exagerar unas 10 partidas este miren aquí me estuve llegando y ya me ve ya me ve la había un partido jugué algunas 10 o 15 partidas fueron las que jugué en todas no pasaba de de los que serán de los cuatro minutos de juego en la mayoría entonces así me la así me la pase uno incluso aquí no incluí esto nada más son algunos fragmentos de lo de lo que pasó en el en la primer en la primer pasadita que le di ahí al al juego este les digo me 22 horas jugando grave esas dos horas donde valía para pura madre y no incluía por un millón por un millón no incluía algunas de las partidas porque pues eran básicamente lo mismo que me mataban y me mataban y me mataban y yo váyanse a ver que era salir el el puto niño rata que que posiblemente llevaba dentro pero lo reprimí lo reprimí y ahí se quedó el cabrón aquí vamos camino a valer verga básicamente este aquí ya no se ya casi casi entrábamos en el ahí andamos ya pegándole al top 10 este aquí ya habíamos entrado al top 10 solamente quedaban nueve cabrones y por ahí yo vi un cabrón que venía corriendo y este y yo por querer apuntarle y madrearlo esto fue lo que pasó el cajín 13 se suicidó el pendejo aquí en esta también íbamos llegando bajando bajando y que llegó otro pero sin contar que al otro lado había un cabrón con una escopeta que es la larga no a la larga te acostumbres valedor a la larga no te hace daño pero me quedé sin balas y dije vámonos a la perga primo dije culito pero sanito mi estimado ahí nos vemos y fueron unas de las donde hay medio sobrevivía este al chile sí 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 este te tensa de repente porque ya ves todos los cabrones escuchan los balazos uno tras otro tras otro y dices bofuyo con mi puto martillo aquí aquí yo me quería tomar mi aquí ya traía esa posición yo no sabía para qué chingados era y ya después me di cuenta que era la poción del escudo y que aquí viene un cabrón y dije pues si no traigo nada me la chingo ahora le cabrón a la casa es la primera que me dijo me dije que a la casa cabrón y a la perda y pues ya el último intento ahorita bueno no grabó una partida donde donde había llegado ya nada más estamos dos cabrones dos cabrones yo con el ciento por ciento de d de vida me digo juego se traba se traba me saca y dije que qué pedo y era pura verdadera porque yo ya nada más ahí me andaba había matado creo que a cinco güeyes este ya no más me andaba escondiendo ya cuando me fijo que cuando se traba que se congeló la pantalla y que nada más quedábamos dos o sea el cabrón que yo le estaba disparando ya le había bajado y yo pero bueno este fue mi primer día en fortnite si les no no creo que les haya gustado la neta pero bueno yo soy el que hay interés y nos vemos hasta la próxima sobre pariente y hayan mis fuerces no te esfuerces no 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 vas a llegar pendejo a no más era para que hacer reconocimiento sobre